13 o que mata, yo te hablo de la pasta hermano, para la mano Date cuenta que te está haciendo daño, año tras año Mira que hasta yo extraño los momentos que pasamos juntos una vez Ya lo ves, contados hasta 10, vendiéndole el 3 Al viejo de la calle 3, aquel que le robaste, lo engañonaste Su cabeza atravesaste cuando el gatillo lo apretaste Y no lo pensaste, cuando la bala lanzaste a mi casa tu llegaste Pidiéndome refugio como un cobarde, tu te arrodillaste Por la droga lo olvidaste y tu felicidad acabaste Tonto fue tu destino, ahora lo comparto con una botella de vino Eres todo un asesino porque te metiste donde no tenías que meterte en muerte Es lo que te espera, pagando tu condena Tu madre está con pena por la droga que te envenena Quemaste, quemaste y te envenenaste Y al vacío te tiraste con la droga que fumaste Quemaste, quemaste y te envenenaste Y al vacío te tiraste con la droga que fumaste Hermano, relaja la vena y corta esa cadena Esta es la droga que te envenena, nena Ya no llores, si no quieres quedar viendo burritos de colores Soportando los olores en el camino de la muerte pura y dura En este mundo muy profundo no me hondo Y piensa que tu luego quedarás disfruto con el peso en tu conciencia Paciencia y espera a que llegue más de escuadra Silencioso, misterioso como chupacabra para dar la última palabra Quemaste, quemaste y te envenenaste Y al vacío te tiraste con la droga que fumaste Quemaste, quemaste y te envenenaste Y al vacío te tiraste con la droga que fumaste Mira la historia ahora continúa Empieza ya más dura y más cruda Igual que mi amigo que parece roca dura Él fuma y fuma, pero no se asusta Porque él sabe que su vida es basura Lista y amargada Él quería saber lo que pasaba, fumarla Se dejó llevar por la vista Mira aquí está, tirado la pasa con su pipa Mira ya no tiene más salida Necesita a su familia listo pa' quitarse ya la vida El chico se despide de su familia Madre triste y aburrida El chico sale a la calle a quitarse ya la vida El chico no sabía lo que hacía La vecina veía como la sangre le corría Fluía como un río en el piso se partía Tirado en el centro, mira yo no miento El chico era violento en todo momento Esto no es un lindo cuento Ahora su recuerdo está perdido en el viento Te termino yo diciendo esto Quemaste, quemaste y te envenenaste Y al vacío te tiraste con la droga Te fumaste Y al vacío te tiraste con la droga Te fumaste Y al vacío te tiraste con la droga Te fumaste Y quemaste Y te envenenaste Y quemaste Y te envenenaste Tumaste Há, há, há Chau. Chau.